China es ahora el mayor comprador de los hidrocarburos de Siberia. Las sanciones occidentales que impiden a las mayores economías de Norteamérica y Europa abastecerse del petróleo, el gas natural y el carbón euroasiático son ahora una bendición para la seguridad energética china. Mientras en la Casa Blanca se han visto obligados a cambiar sus políticas frente a Venezuela e Irán para intentar sustituir los hidrocarburos siberianos y en Europa se padece una crisis energética en toda regla por el embargo al gas y al petróleo del mismo origen, China está adquiriendo en yuanes enormes volúmenes de esos mismos recursos que momentáneamente se habían quedado sin mercado debido a la autodestructiva política promovida por Washington y Bruselas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande China adquiere con su propia moneda la energía de Siberia. Los yuanes han comenzado a fluir a mares hasta las arcas del país sancionado a cambio de hidrocarburos extraídos de los campos siberianos, desafiando las amenazas de la administración Biden y sus aliados europeos. La agencia Bloomberg reportó que el gas, el carbón y el petróleo pagados ahora en yuanes en vez de dólares está a punto de llegar a las refinerías y las termoeléctricas chinas en una manifestación del incremento del comercio energético entre las dos potencias aliadas orientales. Ya varias empresas chinas han utilizado la divisa local para comprar los primeros lotes de carbón del país vecino durante el mes de marzo y se encuentran a la espera de recibir los primeros cargamentos del mineral en este mismo mes. Las empresas oferentes del crudo siberiano ofrecieron a los compradores de la segunda mayor economía mundial la posibilidad de adquirir el petróleo en yuanes. Los primeros cargamentos petroleros pagados con moneda china se entregarán a refinerías del país en el mes de mayo. El comercio de importantes volúmenes de hidrocarburos en yuanes en sustitución del habitual dólar estadounidense está reflejado en el mercado económico internacional, las tensiones entre el bloque occidental y la estrecha alianza conformada por las dos grandes potencias orientales. El gobierno del país euroasiático también está ofreciendo pagos mixtos en rupias y rublos a los compradores del petróleo de la India, otro enorme comprador de energía, mientras paralelamente Arabia Saudita negocia con China fijar el precio de parte de su crudo en yuanes. La Asociación de Transporte y Distribución de Carbón de China informó que el creciente interés de los compradores de ese país en adquirir aún más suministros rusos deberán superar las barreras financieras impuestas por las potencias occidentales que podrían limitar esos flujos. China introdujo los primeros contratos de petróleo en yuanes en 2018. Como parte de su interés, por hacer que su moneda sea comerciable en todo el mundo, una política que ha avanzado discretamente y ahora parece haber encontrado en la crisis en Europa una oportunidad estelar. Las sanciones occidentales que están tratando de dejar sin compradores al petróleo, el gas natural y el carbón proveniente de Siberia, están fracasando en su interés de tender un cerco económico a la potencia euroasiática para hacerla retroceder en sus objetivos geopolíticos. La actual coyuntura derivada de los combates en el este de Europa está siendo aprovechada por China, que está cerrando nuevos tratos para la adquisición de las materias primas con su vecino del norte, con el fin de fomentar su seguridad energética. China actualmente está adquiriendo los grandes lotes de hidrocarburos que requiere su pujante aparato productivo en Siberia, derrotando a la vez las pretensiones de los países occidentales liderados por Washington, de socavar la estabilidad económica del mayor aliado de Pekín. La cercanía entre estos dos poderosos países se ha seguido afianzando en las últimas semanas, con la firma de más contratos que seguirán brindando aún más recursos a la potencia euroasiática debido a los altos precios ocasionados por las sanciones, causando una gran molestia en Occidente. Mientras, en Europa y Norteamérica, las economías padecen los efectos de las medidas decretadas por sus gobiernos, con el disparo de los precios de la energía y la escasez de combustibles. China consolidó su seguridad energética abasteciéndose de los hidrocarburos siberianos. De hecho, China es desde antes de la actual crisis el principal comprador del carbón de Siberia, una posición que ahora se ve consolidada por el cierre de nuevos acuerdos de suministro que se están extendiendo al gas natural y al petróleo, de los cuales también es un viejo cliente. El consumo de energía de China alcanzó el equivalente a casi 5.000 millones de toneladas de carbón en 2020. El nuevo plan de su gobierno exige contar con 4.600 millones de toneladas de carbón para 2025, incluidas 200 millones de toneladas de petróleo y 230.000 millones de metros cúbicos de gas. China podría enfrentar una serie de sanciones económicas de parte de la Casa Blanca y sus aliados de Europa si comienza a comprar aún más hidrocarburos provenientes de Siberia, según expresó el reputado economista chino Ren Zeping. Sin embargo, si no lo hace, la economía china estará bajo una presión inflacionaria aún mayor, sostiene Ren. Ante los grandes cambios en el sector energético mundial, la seguridad del suministro energético de China enfrenta una mayor incertidumbre, expresó el economista. Los presidentes de las dos potencias orientales acordaron en febrero de este año fortalecer aún más la cooperación en el campo de la energía, incluido un nuevo acuerdo que prevé el suministro de 10.000 millones de metros cúbicos de gas natural a China al año. La cooperación entre los dos países tiene una expresión cada más voluminosa en materia económica, con un comercio bilateral que en el año 2020 superó los 100.000 millones de dólares, una cifra récord que fue superada en 2021 gracias a los casi 147.000 millones que registró su intercambio. Desde el gobierno de la potencia euroasiática se manifestó que la cooperación binacional es una asociación exhaustiva de carácter estratégico que beneficia a los dos pueblos, además de ser un factor estabilizador muy considerable a nivel mundial. La comunión de intereses entre ambos estados ha recorrido un largo camino, no exento de altibajos, desde que la victoria del Partido Comunista de China en el año 1949 sellara una alianza natural entre los dos principales gobiernos socialistas del mundo. El fin de la llamada Guerra Fría encontró a las dos potencias compartiendo un comercio binacional robusto, unos estrechos lazos en el campo de la ciencia y la tecnología y una afinidad de intereses geopolíticos que presagiaban una profunda alianza. Pese a la desaparición de la Unión Soviética, Washington siguió considerando a la potencia euroasiática su mayor enemigo militar global, una animosidad que se hizo extensiva también a China debido a la persistencia de su gobierno socialista y el crecimiento explosivo de su economía. Las dos potencias orientales están estrechando cada vez más sus relaciones, conformando una alianza de enorme poder económico, militar y tecnológico que representa un necesario contrapeso frente a la Casa Blanca y representa a su vez una garantía para la paz global. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.